Como poder olvidar aquella noche en la que solo basto bailar una canción, para saber que seramos un solo corazón y fundir nuestras almas en una melodía de amor. Como recuerdo yo la ocasión, cuando sonriéndote di pasar, como recuerdo yo tu mirar, tu risa, tu voz, tu gracia al andar. Como recuerdo yo la ocasión, los músicos iban a tocar, nadie bailaba yo sin pensar, fuiste esa que bailar. Con una melodía de amor, de amor, te enamoré, te ilusioné, juntos sentimos que en ese instante nacía el amor. Una melodía de amor, de amor, en tu corazón, mi corazón, se unió siempre vidita mía en esta canción. Como recuerdo yo la ocasión, cuando sonriéndote di pasar, como recuerdo yo tu mirar, tu risa, tu voz, tu gracia al andar. Como recuerdo yo la ocasión, los músicos iban a tocar, nadie bailaba yo sin pensar, fuiste esa que bailar. Con una melodía de amor, de amor, te enamoré, te ilusioné, juntos sentimos que en ese instante nacía el amor. Una melodía de amor, de amor, en tu corazón, mi corazón, se unió siempre vidita mía en esta canción. En esta canción. Una melodía de amor, de amor, de amor. Gracias por ver el video.